Música Miren muy buenos días tengan todos ustedes el día de hoy estamos a 16 de abril y bueno son las 8.30 de la mañana y como han de haber visto al principio del video pues que de sorpresa ya está el Chase aquí con nosotros anoche fuimos como les había dicho fuimos allá por él a la casa allá en Valderrama bueno a la otra casa y la verdad si yo les contara todo lo que pasó ay no la verdad que de acordarme le digo a Samuel me da como risa porque pues tuvimos nos fuimos a las 8 de la noche de aquí después de terminar de arreglar el pedacito de tela de allá y llegamos aquí ya casi eso de las 12 de la noche ustedes creen le di casi todo el frasco de gotas al Chase y no casi no le hizo efecto para nada ya al último estábamos bien cansados y dijimos pues no no le va a hacer nada poquitito si al caso nomás poquito pero no de que lo tirara nada naditita nada como si nada él entonces nos pusimos a meterlo adentro se acuerdan de todo el patio y ahí lo anduvimos correteando todo el rato con Samuel hasta que este lo agarró Samuel con un lazo le aventó así la lazada y le agarró una pata y ya empezó y lo subimos al carro y nos vinimos rapidito para acá para la casa y ya cuando llegamos aquí pues como que yo digo de tanto que andaba corre corre como que lo cansamos y este como que le hizo efecto al último ya la este el medicamento pero imagínense casi cuatro horas y no quería hacer el efecto entonces pues ya cuando llegamos aquí estaba más o menos anduvo aquí con la mimi jugando un rato y luego se fue para mi tía Loisa lo fuimos yo lo anduve ya este cuidando por donde andaba y fue a dar llanta a mis sueros ahí anduvimos después me lo traje para acá y pues ya está aquí con nosotros tengo una uña quebrada tengo los pies bien espinados no no para que les cuento pero el contesto es que el Che ya está aquí con nosotros ahorita Samuel va a llevar a este a los niños allá a la escuela y de allí se va a ir para Zacapuato a traer la tela para echar el pedacito que le faltó que es lo del falsete y la puertita y ya y yo ahorita me voy a poner a hacer de almorzar ya tengo mis niños listos nada más de que Samuel ahorita se los lleve para allá para la escuela y como les iba a seguir así que los invito a que sigan viendo todo el video hasta el final y espero que donde quiera que se encuentren y empiecen a ver este video se encuentren muy bien les mando saludos a todos y bendiciones si la escalera está sucia trato de con la plancha miren ahorita van a creer que le di una plancha a ese pantalón pero luego se echa de ver pero no es porque no lo haya planchado sino que si la planche pero como que no aguanta la luz ahorita todavía no tenemos nosotros la propia bajada entonces agarramos luz de un medidor que tienen mis sueros y nos pasan con un cable miren con ese y aquí está pero como que no aguanta mucho la luz ajá entonces para la plancha como que no calienta está muy bien pero sí que no está las tortillas tortillas y aquí anda miren el chase nada más que ya tengo toda la mañana van a creer para allá y para acá llamándolo chase chase porque como está miren este pedazo todavía le falta lo de allí y por eso voy a ir rita dijeron por ahí en sus loqueras este se sale y anda con ella ya pero ya fue hasta ya de aquel lado donde tiene este la hermana de carne y su casa hasta allá fue toda la mañana tengo para allá para acá camino y camino y para allá y para acá pero pues aquí está ahorita lo voy a estar cuidando yo aquí voy a hacer de almorzar y ahí le voy a estar echando su ojito para acá afuera los dos a la escuela los dos a la escuela se van a ir ahí está el otro acá está junior míralos mira mamá porque tiene un aire aquí no sé le corre misero córrele no le hace no le hace ahí está a la casa hay una bolita que está a la casa si te hace falta calor o sea igual se acaba de bañar usted cree no te hará ha sido calor miren ya se van mis niños a la escuela andale ahora venme para allá Ya se van Primer día de clases Que se van de aquí del puchote Mis niños Primeramente que les salga todo bien Yo ando ahorita acá adentro Ando doblando una ropa La que la ve ayer toda Nomás la dejé en esta cama Llegué bien cansada anoche Y nos dormimos allá Y le digo no hay que se quede todo Y ahorita ando doblando la ropa Para ponerme a hacer de almorzar Miren así es como quedó Ya tengo ahorita aquí limpio el cuarto Ya está acá Yo me voy para la cocina Ahorita me voy a poner a ver Que voy a hacer de almorzar Ya las plantas pues están regadas Ayer por eso limpia Para mandarle ahorita las carreras Voy a ver ahorita Que lo pienso hacer de almorzar Miren también lo que pasa Que tengo que hacer de almorzar Yo ahorita Nada más eso Y alistar las cosas Para cuando venga Samuel Me lleven Porque a las 10 Mis niños almuerzan a las 10 Y aparte a esa hora Tengo reunión allá Con las maestras Bueno con la maestra Y las demás mamás Sobre lo de la graduación De los niños Que van a salir Porque ya va a empezar Todo eso de los gastos Todas las preparaciones Todo La decoración Y pues al rato de eso Se va a tratar la reunión Entonces tengo que ir para allá Y por eso ahorita ya Lo bueno que todo está limpio Nada más como les digo La ropa que me faltaba Pero ya Nada más de hacer de almorzar Así que los voy a dejar A ver que más les sigo grabando Porque ahorita me voy a poner Unas rolitas por ahí Para hacer de almorzar rápido Miren pues ya no tiene que Lo almuerzo Ya casi Terminando dorando Techuga De pollo Bueno no la hice asada Ahora la dobé La estoy dorando así Y hice una sopita Es una sopa Es de fideo Con conchita A mí me gusta revolver Para mis niños Y para mí también A mí casi no le gusta mucho la sopa Pero le voy a revolver sopita Y un pedacito de Pechuga dorada Aquí tengo la que me falta Ahorita dorar todavía Y pues tengo salsita Allí en el rato Y que hice ayer De salsita de mocajeto Apenas son las 9.20 Y yo ya casi voy a terminar De hacer las más Miren pues ya tengo lista La comida Ya acabé de dorar la pechuga Ya limpia ahí la estufa Y todo aquí Ya era ver lo que había ensuciado Detrás estás Y pues ahí tengo la sopita Miren Esto es para mis niños Les llevo un pedacito De pechuga dorada Y sopita Aquí tengo Entonces voy a tapar Los toppers Nada más que les llevo una cuchara Para la sopita Y otra para su gelatina ¿Se acuerdan que había hecho gelatinas? Pues les voy a dar una A cada uno Y ya ya pues en la tienda Les voy a comprar un juguito Y ya Ahorita voy a arreglarles Este tortillas En un aluminio Para llevarles Yo ahorita me voy a poner a almorzar Ya que cabe Para cuando yo venga Samuel Me lleve Y ya cuando Él regrese Que se ponga a comer Aquí tiene comida Todavía Miren Pues yo acabé de almorzar Yo Acaba de llegar Samuel También ya almorzó Y ahorita ya voy a darle a comer A los niños Porque ya son las 10 con 5 minutos Ya es tardecito Y pues ahorita Le anda dando Samuel A comer al Chase Yo ahorita le acabo de dar También a la Mimi Y aquí está Miren Él está dándole a comer A Jack Chase Pues bueno Vamos para allá Para darle a comer A mis niños Acabamos de llegar aquí a la casa Son las 12 con 10 minutos Ya salían los niños de la escuela Ya salí de la reunión Y pues Samuel Miren Andaba Haciéndolo de Allí el falsete Compró tela de esa Como Aquí le conocemos Tela pollera Así para hacer correr Como para pollos Está mejor Nomás que dice Que lo voy a arreglar Al rato Natalia Porque ahorita está Bueno, está el salazón caliente Y el hermano puso así Para que no se esté saliendo El Chase ¿Y no me puse con mi abuelita? Vente ahorita Ponte cachucho primero Mira el Chase Ay, ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Íbalos 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 Miren Miren la correa Miren Miren lo que me y yo Me y yo te hice la salida Un montón de estiques Estás cansado Trabajaste Ahora te hiciste En Josué Mira que trabajó Trae Pintura En la cabeza Dame mi comida Oye Ya se llegan a comer aquí Allá bien poquito Para llegar a la casa Y luego A comer otra vez Estamos comiendo sandía Como estaba en el rato Estaba frillita Más ahorita Para la calor El Chase Está tomando agua ¿Dónde le puse agua? No, no, claro Más ahorita Más ahorita Más ahorita Más ahorita Más ahorita Más ahorita Se va Se va a poner a hacer La barra De aquí De la cocina Miren Va a ser La barra De aquí De la cocina Va a ser De allí Hasta aquí Pues trágame El celular Pues para grabar Y yo le grabo Ah, yo le grabo Acá entonces Ahorita le paso Los videos A mis sueños Es que quiere Que le graba Yo le ayudo A grabar Para su canal Y ya pues Aquí va a poner Como el castillo Es que eso Se tiene que hacer Antes Como hace Poner la base Donde va a ir La barra Porque se va A echar el piso Tengo pensado Ahorita Empezar a arreglar Lo de la cocina Para ya Sacarla Allá con piso Y su barrita Nada más La saco Para acá Y después Le voy a ir Haciendo Como los compartimentos De allá De la otra barrita Que va a ir Todo hasta acá Y para mí Ahí anda Haciendo Haciendo la mezcla Y pues ahorita Vamos Acabo de ir a la tienda Para comprar una coca Van a creer Que hace rato Ya ni les platiqué Pero pasé Al centro de salud Allá en Valderrama Cuando fui por mis niños Me sentí un poco mala Verdad Últimamente me he sentido Como Muy de caída Como que Tengo muchos Como Náuseas Y muy como Cansada No sé Cómo explicarles Y como si me quisiera Como desmayar Como no sé Así Y me chocaron la presión Y tenía 80 Tengo la presión Muy baja Dicen Pero no sé Si sea por lo Antes tenía anemia Pero ya eso Ya se había solucionado Ahorita no sé Si tenga eso Entonces Como no llevaba Mi cartilla Ni mi cur Mañana tengo que llevar eso Para que me dé consulta La doctora Y poder ver Si me manda a hacer estudios O cualquier cosa Yo tenía tiempo Que no me había enfermado La verdad Pero ahorita Últimamente dice Que a lo mejor Me faltan vitaminas O un suero con vitaminas Que por lo de la calor Y todo eso Que a lo mejor Me esté haciendo mal Pero que de que Traigo la presión Un poco baja Dice que sí Digo me tomo mis gotas De todos modos Como es así Para alzar la presión Pero pues Como que no Luego con el calor Ahorita Este como que Se arregla un rato Y luego otra vez Me siento como rara Ajá Pero pues Numeramente Dios Vamos a estar bien Así es Le pongo Nomás como Le pongo Y le pongo Unas ratitas De cebolla Y adorar la carne Así que un amor Y la sazono Miren Le pongo Sazonador de este Este Y poquita sal Y da un aroma Y da un aroma Ustedes vieran Que aroma Da tan Sabroso Dijeron Verán De la cebolla Verán ¿Qué dices? Venezuela 4 con 2 minutos De la tarde Yo me ando lavando La cara Estaba un rato Acostada en la cama Con el abanico Pero no se puede estar Uno acostado Acá adentro Está el calorón Y el aire Y da bien caliente ¿Cuántos huaraches? Rápido Y bueno Pues yo ahorita Tengo pensado Voy a llevar al Chase Allá al río Quiero ir a llevarlo Porque anda impaciente Que anda para allá Y para acá Y lo voy a llevar Allá al río Está para allá abajito Donde están mis suegros Ahorita así que Acompáñenme Y nada más Les voy a mostrar Lo que hizo mi suero Este es el castillo Que se va a dejar Nomás es el único Como para agarrarlo De la barrita Que va a hacer mi suero Porque mañana Primeramente Dios si nos lo permite Se va a echar El piso De este lado Mañana se le va a echar El piso Aquí a la cocina De allí para allá Nomás Se va a dividir Para yo sacar ya Las cosas Y ponerlas en su lugar Acá en la cocina Ya después Se le va a echar El cuarto a los niños Y después Se le va a echar Todo esto acá Pero vamos a ir Poco a poco Como ya les dije Vamos a ir avanzando Con los cambios Aquí de la casa Los avances No, si se pone el tambo El tambo Se fue el cobarde ¿Eh? El cobarde No, el tambo tiene No, mires que es como Abrazadero De los que cargaban Para allá arriba Para lo del colado Por eso no lo pude decir Todavía así Si puedes Díseme Al rato a la noche Vas a venir cayendo Le va a la suerte No me queda tanto Si puedes Es que tiene la abrazadera Allí Para que nomás No se vayan a aplicar Vámonos Vamos, miren Vamos para allá Para el río Así que acompáñense Mime 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 Ahí viene Ábrale Vámonos Mime Al ratito Le va a arreglar ya Samuel aquí La puerta Dice Miren Ya va él allá Por delante El chase Vamos Sí Miren Les digo Samuel voy a dar el chase Allá a bañar Anda impaciente Anda para acá Frente a mi suelo Vamos a pasar por acá No está lejos El río Está cerquita Lo voy a poner Al otro Tráelo acá No es que ahorita No lo dejo suelto Porque me da miedo La verdad Que aquí se vaya Para la carretera Vámonos así Yo ya no trajo El gato Porque yo ya soy grande Vete ¿Vete? 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 Defiéndote chase Defiéndote chase ¿Pero qué es él? Vente chase No Vente No Y no Vente chase Están rebañándolo Arriba Anda desesperado Espérate Josué Acá va el chase La mimi Ya van por delante No pues Aquí no ha venido Pero ahorita Lo vamos a traer Hay un niño ¿Vamos a jugar Con los niños? Oh sí Está allá Solito Este guachito Está acuerrado Ajá Está un niño Solo allá Para mamá No le dame No No Bueno Tú ve aquí Tres juguetes Vine a bañar El chase A que te bañen Son para construir Un barco Pirata Con esas tablas Vamos a construir Vale Bañate chase Pirata Tiene bien poquita agua El río Ya Mira Mira eso Quería Voy a hacer Mi barco Pirata Se bañaran Porque Ay no Andaba para allá Y para acá Corre y corre Y así No tiene mucha agua El río Mira Ya se está acabando El agua Mi pirata Vámonos En mi barco Pirata ¿Qué? Esa Esa es madera No importa Pero 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 la madera Flota Mira No Dale para allá Por aquel lado Choyes Vente Es un barco Pirata Marco Pirata Marco Pirata Vente 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 Mira cuántas mojarras Neñes Mira 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 Allá Está bien bajito Acá está lleno de mojarras Ahí 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 nomás Jueguen ahí Para allá no No está tan hondo Está bajito Pero Esto nomás Quieren andar mojándose Mira las mojarras Acá está lleno de mojarras Ahí te van a ver A ver si no se van Esperen No, no te los quites Mira Está lleno de mojarras Miren Miren ahí Todas esas que están ahí Todo eso que miren Ahí son mojarras Vente chais De aquí sacan agua Pero nomás yo digo que es para la pila Para la agua como tránsito Mira todas esas de allí Está lleno de mojarras Todo esto Ya es la última agüita Que tiene el río Métete a bañar Mimí Ya te caíste Junior Mira Caí en el agua Levántate Ya sabía yo Si puedes Ya sabía Está revolcando Venga Están contentos Hasta ellos La Mimi y Chase Andan allá Allá están ellos Vámonos Chais Vente Vente Está bien resbaloso Ya como es la última agüita Que tiene el río Ya está bien resbaloso Tú haces piedras Y me da un horror a mí Cuando sienta el guamazo Nomás voy a caer Como las vacas de mayo Y ahí uno Y se resbaló Ahorita ahí cayó Ahí está el Chase Miren cómo está Se mira nomás Verdecito eso Porque está alrededor Del agua del río Si no ni eso estuviera Si no hubiera agua pues Estuviera bien seco todo Vámonos Vámonos ya Ya se cayó Junior Se volvió a resbalar Está Está enojado Porque ya hemos dado Pero le digo Que no Está cayendo Cada rato Se andaba Descomponiendo Su mano Cayó Y le quedó Como así Dije Yo ya sentí Que ya se había Descompuesto Pero no Vamos a la estima Un poquito Le digo que la Puro y Pirmes Pero no quiere ir Si la Vámonos Vente Chase Vámonos Vámonos Hay que abrirle Para que se meta Ahorita le va a abrir Si Ábrele Y hijos Va Por ahí Ándale Ándale Ya vaya Mira que a gusto Ya se relajó Llevo para allá Vamos a Quédale aquí Que él es el que Trabaja con la arena Ay Le Ajá ¿Verdad? Porque me gusta la arena Para que me hago Cartillos de arena Hace cartillos de arena Como Descansando Estamos descansando un rato La verdad Está muy caliente Y ahorita le digo Ay no Nada más estar uno Metido en la pira Aunque sea en el Tambo del agua Pero que esté fría El agua Para estar allí Que no está bien Caliente Van a creer Nada más estoy esperando Que baje un poquito Del sol Para regar Riego las plantas Y no me puedo Dar una limpiadita aquí Y ya mañana Pues no tengo Tanto que hacer Porque está diciendo Ahorita Samuel Que mañana Primeramente ellos Van a echar el piso De ahí Como les digo De la cocina Temprano Entre mi suero Él y Nieto que aquí está Van a echar el piso Ahí Y ya después Se va a ir echando Por partes Pedacitos así Para ir acabando Vente Vámonos Míralo No me dejan sola Ahí ves Miren pues ya arregló Samuel Aquí lo de la entrada Así es como quedó Le hizo Este Como si fuera puerta Está bien cerrado Para que no se salga El chavice Aquí anda Vámonos Vente miren Anda trabajando Allá Samuel Me ven Es de noche Yo me puse a limpiar Ahorita en la tarde Regar las plantas A limpiar para temprano Como van Van a trabajar Pues para no andar Yo con Moviendo que una cosa Y otra Y limpiando Y así miren Ahorita Samuel Ando trabajando Ando trabajando Toda la arena Para mañana La que va a ocupar Para echar el piso Primeramente Dios Allí en la cocina ¿Cuántas carretillas Que llevas? Ocho Ocho Vamos a hacer ocho Ah vas a hacer ocho Pero ¿Cuántas llevas ya? Seis Seis Le faltan dos Cada Pedazo de cuarto Se llevaba Ocho carretilladas De arena Y cuatro bultos De cemento Según eso Se llevó El cuarto Ahí adentro Pero quién sabe Si este Se va a llevar Lo mismo O un poco más Pero ahí está Samuel arreglándome A mañana temprano Está la arena Lista Ya nomás De ponerle El cemento Echar a remojar A mezcla Y empezar a trabajar Para que se arraje ¿Veis? Están jugando Allí Está Samuel Miren pues Antes de finalizar Este video Quiero mandarles Unos saluditos Ahí a unas personas Por ahí Ahí nomás Disculpen el ruido Porque ya Fabi Samuel está trabajando Allá afuera Y pues Miren A la primera persona Que le voy a mandar Un saludo Es a Norma Hernández Y a su hijo Brian Hernández Que cumplió años El 13 de abril Yo sé que Ya pasó Pero quiero felicitarlo Y quiero este Que Dios lo bendiga Que le dé muchos años De vida Y pues bueno Este Que me disculpen Porque la verdad Ya ves que andaba Ocupada en esos días Pero Pues feliz cumpleaños Aunque sea un poco Ya Este pasado Pero ahí está El saludito Para Brian Hernández Y su mamá Norma Hernández El siguiente saludo Es para Elisa Elizabeth Perdón Elizabeth Peras Y para su Su esposo Que cumpleaños El 4 de abril Sus 44 añotes Dice Saludos a San Tijuana Oíste Saludos para Elizabeth Peras Y su esposo Que cumpleaños El 4 de abril También Que este Dios te bendiga Te dé muchos años De vida Y hay una disculpa Aunque sea Yo sé que Es muy este Pasada la fecha Pero pues Más tarde Temprano que no Más bueno Ya no más temprano Sino que llamo La felicitación Y el saludo Saludos también Para Nancy Moreno Y también Para Manuela Reyes Hasta Los Cabos Baja California Y también Para Nereidis González Hasta Panamá También saludos Para Catarina Benítez Y para su Hija Perla Que tiene 4 años Y que es Fan de mis niños Mis niños Ahorita no están Ya saben Ahorita estos días Están quedando Ya están mis suegros Ya que nos pongan Las puertas Y todo eso Pues ya nos vamos A tener acá No más yo y Samuel Nos estamos quedando Ahorita aquí en la calle Es que Como les dije En un video anterior Mis niños No se sienten Como dice Augusto Que no hay puertas Todavía Entonces pues Ya cuando estén las puertas Yo digo que van a tener Como esa confianza Y ya van a estar aquí Con nosotros El siguiente saludo Es para Manuel García Vizcarra Que va a cumplir años El 18 de abril Pero dice Me llamo Erika Ok Saludos para Erika Que cumpleaños El 18 de abril Yo sé que Que estamos Ahorita vamos a 16 Faltan 2 días Este video se va a subir Mañana a 17 Entonces Un día antes De tu cumpleaños A ella si va a estar bien Muchas felicidades Que cumple muchos años Más de vida También saludos Para Elvira Moreno Y también A ver Saludos para Grace Domínguez Que cumplió Años el 14 De abril Saludos y muchas felicidades Amiga A ver ¿Quién más? También saludos Para Dice Para Ana Barrientos Que cumpleaños También el 18 De abril Saludos amiga Y feliz cumpleaños Que te la pases Muy bien Al lado de toda tu familia Y bueno Creo que son todos A ver Déjenme ver Si me faltó Alguien más Ahorita Déjenme revisar Y ya les digo Miren También quiero mandar Un saludo A mi amiga Lolis Siepra Que es Esta Querétaro Saludos para Mi amiga Lolis Y también Para mi amiga Fabiola Mendoza Y para mi amiga Araceli González También No dice A dónde Pero saludos Para ellas También Donde quiera Que se encuentren Y por último Quiero mandarle Un saludo A Fausto Solórzano Muchos Saludos Y bendiciones Al señor Fausto Solórzano Y pues bueno Yo digo que va a ser Todo Saluditos Y todo esto De este video Espero les haya gustado Ya saben No olviden dejar Su like Y suscribirse A mi canal Rubi Blotzifamilia Y ahí comenten Déjenme saber En los comentarios Que tal les pareció El video Un bonito Ahí ya saben Al comentario Bueno o malo Le pongo corazones Bueno nos vemos Mañana En el siguiente video Si bien me permite Hasta la próxima